¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje! ¿Ya están listos para comenzar? Niños y niñas, hoy vamos a trabajar en nuestro texto semilla, Iniciación a la Escritura, en la página número 22 y número 23. Recuerda que lo primero que debes hacer es escribir tu nombre, utilizando siempre letra mayúscula e imprenta. Y también debes escribir la fecha de hoy. Ya estamos listos para comenzar. Debes abrir tu texto en la página número 22 y vamos a repasar las líneas punteadas. Antes de eso, toma bien tu lápiz grafito como corresponde, utilizando pinza y apoyo, para luego realizar el trazo recto horizontal, desde el punto verde hasta el punto rojo. Debe ser un trazo continuo y sin levantar el lápiz. Ahora pasamos a la página número 23. No olvides también escribir tu nombre con letra mayúscula e imprenta. Y también escribir la fecha de hoy, rellenando cada casillero. Luego, toma tu lápiz grafito como corresponde, utilizando pinza y apoyo, para luego realizar el trazo circular, desde el punto verde hasta llegar al punto rojo. Debe ser un trazo continuo sin levantar el lápiz. No olvides tomar una fotografía a tus experiencias terminadas. Espero que te haya gustado la experiencia de hoy. No olvides que esperamos tus evidencias al correo institucional. ¡Nos vemos muy pronto!